Buenos días a todos. Estamos al lunes 8 de enero y estamos desayunando, nos hemos levantado ya. Y hoy el peque vuelve a la guarde, porque cuando yo ya no trabajé, ya dejé de llevarlo y ahora pues lo vuelvo a llevar. Así es que, a ver, se ha levantado animadillo. Y que sí. ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué estás comiendo? ¡Uy! ¿Qué comes? Un pastelito de la tata. ¡Ya ellos! Un pastelito que se lo dejó hecho la tata ayer. ¿Eh? De clara de huevo, harina de avena y un poquito de canela. ¡Sano, sanote! Y aquí que ya le queda muy poquito de batido. La mamá ya se está haciendo su infusión. La tata se ha hecho su pastelito de chocolate con su leche de soja. ¿Eh? Y este es el del nene. ¿Sí? Dile sola. ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! Muy bien. ¡Lavarse los dientes! Antes de ir al cole, ¿verdad? Muy bien. Hemos puesto aquí un taburetito para que él llegue y se sienta ahí en el bidet y todo. ¡Hola! Sí, la tata también se lava los dientitos. ¿Eh? ¡Hala! Y ahora vamos a vestir, ¿vale? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? Pues bucio y treinta. Ah, bueno. Todavía tenemos diez minutitos. ¿Eh? Y vamos al cole a jugar con los nenes. ¿Eric? ¿Sí? Ya veremos, a ver. Yo ya estoy casi a punto, solo me queda calzarme. A ver si me da tiempo a hacer las caminas. A ver cómo se peina el Eric. ¡Wow! Con el peine de mayores también. ¡Ay! Cosita. Mirad qué mochila más chuli que tiene. ¿Eh? Que se la pasó el tío. Con ruedines y todo. Ahora tenemos todo preparadito. Y ahora nos ponemos las chaquetas, ¿vale? ¿Eric? ¿Hola? ¿Nos vamos? ¿Vamos al cole con los nenes? ¿Sí? ¿Vas a estuas, cole? Muy bien. Hola a todos. Ya estamos en casa. Estamos acabando de comer. Hemos ido a buscar al peque. ¿Qué, mi vida? ¿Y a ver si está? Hemos ido a buscar al peque. Está ahí sentadito. Y cuando me ha visto, pobrecito, casi llora de la emoción. Porque cuando lo hemos dejado, se ha quedado como... Que no se lo esperaba, ¿no? Como que... ¿Qué pasa? Y pobrecito, pues mira. Así es que nada. Estamos aquí acabando de comer. ¿Qué? Hoy hemos hecho brócoli de primero y una hamburguesa de pescado para después. A ver... A ver... Di hola. ¡Hola! ¡Uy! Bueno, di hola. ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, fuerza? ¡Uy! A ver si voy a tener yo un Hulk. Y cuando me ha visto, pues claro, lo que quería era teta, pobrecito. Teta, teta, teta. Es que lo comió su tetita. Y luego, pues ha comido todo el brócoli. Y de hamburguesa, pues... Le ha quedado este poquito de pescado, ¿eh? La hamburguesa. ¿Verdad que sí? ¿Y ahora hacemos el postre? ¿Sí? ¿Un yogur? ¿Sí? Por cierto, si alguna tiene algún truquito para que los peques se coman la frutita, por favor que me lo digan. Por favor que los triturados, potitos y eso no le va. Y los trozos, es que me cuesta mucho. Pero bueno, si alguna tiene un truquito que me lo deje en comentarios. ¿Vale? Hasta luego. ¿Vas a ayudar a la mamá? Mirad. Muy bien, con una mano. ¡Vaya artista! Muy bien. Debajo de los sitios también se barre, ¿verdad? Qué bueno. ¡Ay! ¡Ay, ay! A ver, muy bien. Ya está. ¡Hala! ¡Hora de puesto! ¿Qué? No veas con qué energía ha venido del cole. No para. ¿Qué te ha gustado mucho ir al cole? Eh, ¿qué te ha gustado mucho? ¡Olé! Venga, vamos a dormir. Vamos a dormir, Eric. Cariño. Eric. ¿Vamos con la tetita? ¿Eh? ¿Vamos a dormir con la tetita? Eric. ¿Ve? Venga, recoge todo esto. Madre mía, qué marcha llevas. ¡Olé! Venga. Recogemos y vamos a echar la siesta, ¿va? Venga. Venga, ayuda al papi. A ver, ayuda al papá. Ayuda al papá. Venga, va. Venga. Así, muy bien. Aquí. Muy bien. Geste me hace gaste. Muy bien, como ayuda. ¿Verdad? Gorde. Venga. ¿Ahora vamos a dormir, Eric? Nada, todo lo atiraba. ¿Vamos a dormir con la tetita? Oye, oye. Venga, recógelos todos que vamos a dormir, va. ¿Sí? Venga, mamá te ayuda a ponerlo aquí. Venga, recógelo todo, ¿va? Madre mía. Dile adiós. Eric. Eric, dile adiós a los nenes que vas a dormir. Mira, dile adiós a los nenes. Dile adiós a los nenes. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!